Y es que para nuestro Master Tip, nosotros en este momento vamos a colocar a calentar un litro de leche entero. Pero a la vez vamos a ir agregando un par de rajas de canela, pero van dos Master Tips dentro de uno. El primero de ellos es que la canela, si nosotros la colocamos a tostar ligeramente antes de comenzar, ya sea a infusionar nuestras preparaciones, ya sea antes de utilizarla en los postres, ya sea antes de utilizarla en cocteles, vamos a tener una mayor expansión de aromas debido a la evaporación de, obviamente, los terpenos y también las enzimas que nos dan el perfil del sabor y el aroma de las cosas. Vamos a colocar la canela, no le voy a colocar todo, pero vamos a ir vertiendo una vez que va calentando nuestra olla o sartén. Inclusive a medida va calentando, nosotros vamos sintiendo como el aroma, incluso hasta se va como tostando dentro de nuestra nariz. Pero lo que nosotros haremos y la segunda parte de nuestro Master Tip el día de hoy es hablar por qué la leche infusiona mejor que el agua. Cuando nosotros realizamos una infusión como la que estamos realizando en este momento con la leche, tenemos que recordar tres puntos claves. Y estos son tres puntos claves técnicos de esta receta. Primero que todo, tenemos que recordar que la leche, en este caso, no puede llegar jamás a un punto de hervor. Segundo punto, recordemos que entre mayor concentración de grasa o porcentaje de grasa tenga la leche, mayor absorción de sabor tendremos. Por ello, también nosotros podemos realizar infusiones a base de crema de leche, infusiones a base de crema para batir, o infusiones a base de mitad y mitad, que es el half and half, que le llaman.